Guasa Tabacundo Guasa Tabacundo He mandado a construir una casa en el cielo Para estar los dos juntitos sin que nos molesten a Para estar los dos juntitos sin que nos molesten a Para amarnos y querernos solamente tú y yo Para amarnos y querernos solamente tú y yo Para que nadie se meta en la vida de los dos Para que nadie se meta en la vida de los dos Así se trabaja Vieras que bonito ha sido estar durmiendo en cama aquí Vieras que bonito ha sido estar durmiendo en cama aquí Costumbre se me está haciendo y en eso que puedo hacer Costumbre se me está haciendo y en eso que puedo hacer Por hacer no queda nada solamente comprender Por hacer no queda nada solamente comprender Que al estar con dos mujeres gozo, dicha y placer Que al estar con dos mujeres gozo, dicha y placer Ese niño se me está haciendo y en eso que puedo hacer Por hacer no queda nada solamente comprender El poder de los pies gozo, dicha y placer Por costumbre y tradición mujeriego yo he de ser Por costumbre y tradición mujeriego yo he de ser Siempre de tener conmigo amores para escoger Siempre de tener conmigo amores para escoger Sea rubia, sea blanca, eso qué puede importar Sea rubia, sea blanca, eso qué puede importar Porque en San Pedro se pasa con cualquiera y como quiera Porque en San Pedro se pasa con cualquiera y como quiera En San Pedro se pasa con cualquiera y como quiera Que bonito ha sido estar durmiendo en cama que Y verás que bonito ha sido estar durmiendo en cama que Costumbre se me está haciendo y en eso qué puedo hacer Por hacer no queda nada solamente comprender Por hacer no queda nada solamente comprender Que al estar con dos mujeres, gozo, dicha y placer Que al estar con dos mujeres, gozo, dicha y placer Que al estar con dos mujeres, gozo, dicha y placer Que al estar con dos mujeres, gozo, dicha y placer Que al estar con dos mujeres, gozo, dicha y placer